El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, encabezó el izamiento de banderas en la Plaza de la Danza, en donde se realizó el desfile de banderas que marcharán por la noche a Palacio de Gobierno para el grito de independencia. La libertad está por encima de cualquier privilegio, por ello en este día que celebramos los 206 años del inicio de la lucha de nuestra independencia, es necesario recordar esa gesta histórica que nos permitió tener un país libre e independiente del coloniaje español, no sólo como una fecha en el calendario cívico de nuestra patria. Acompañado de distintas instituciones educativas de los tres niveles escolares con sus escoltas, durante el acto cívico se leyó la Proclama de Libertad, que leyera un 15 de septiembre de 1810 el cura Hidalgo para dar inicio con la lucha de independencia. Como un homenaje a quienes con su valentía, audacia, determinación, sacrificio, hicieron posible ese sueño de libertad largamente anhelado. Por su parte, el regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, Eleodoro Caballero Valencia, señaló que aunque se logró la libertad del país, aún faltan muchas luchas que vencer en la que los mexicanos deben estar más unidos para sacar al país adelante. Por ello, conmemorar esta fecha heroica, no sólo es recordar el sacrificio de mexicanos que en muchas contiendas han ofrendado su vida por nuestra patria, sino también considero que debe servirnos como un ejercicio de reflexión en el que podamos dimensionar que su lucha por construir una nación libre e independiente no fue en vano. La sangre derramada por nuestros héroes en las diferentes guerras ocurridas en nuestro territorio han fecundado, sin lugar a dudas, este México de libertades que hoy tenemos. Posteriormente, las banderas fueron resguardadas en el Palacio Municipal para por la noche realizar el ya tradicional desfile de banderas que partirá Palacio de Gobierno, en donde el gobernador dará el grito de independencia. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MBM Televisión, Alexia Espinosa.